No pretendo irme a la brega hasta que no salga otro tema Si sale otro tema, ni hay que irme pa' la brega Me voy al escudo, fondo, gorro y chaqueta La música de esa que brota mi cabeza No pretendo irme a la brega hasta que no salga otro tema Si sale otro tema, ni hay que irme pa' la brega Me voy al escudo, fondo, gorro y chaqueta La música de esa que flota mi cabeza No quiero trabajar nada más que por el rap Que sea el sustento de mi templo y de mi hogar Que se valore lo real Mi oficina es el estudio para elaborar Y crear el producto final para escuchar y facturar No pretendo despegarme de mi monitore Hasta que todo mejore y recorramos distancias mayores Corriendo como fora y dándole al ritmo honor Y si no es Dios sagrado, jodase cuando escucha el señor La pega que dinero no me entrega Ni sentimientos juegan y despegan A que a soñarse aferran no se niegan A nada más que poder flotar y andar por el mar como un marco dispuesto a navegar Mi chaqueta es armadura y mi gorro es el casco Curando el sonido en mi frasco Dando asco con mi rasco chino clásico Cuático, como que no quieres la cosa te quedas con cara de pánico Yo no regalo mis pulmones Nos ocupo en fumar y rapear cuando nacen estas canciones lleno de emociones Yo quiero trabajar donde gane lo costo para poder vivir en paz Yo no regalo mis pulmones Nos ocupo en fumar y rapear cuando nacen estas canciones lleno de emociones Yo quiero trabajar donde gane de pana para mantener a mi paz No pretendo irme a la pega hasta que no salga otro tema Si sale otro tema ni hay que irme pa' la pega Me voy al estudio, foto, gorro y chaqueta La música de esa que flota en mi cabeza No pretendo irme a la pega hasta que no salga otro tema Si sale otro tema ni hay que irme pa' la pega Me voy al estudio, foto, gorro y chaqueta La música de esa que flota en mi cabeza Que sea el sustento de mi templo y de mi hogar Donde gane de pana para mantener a mi paz No pienso soltar el lápiz y joyatar la pista Corre el tic tac y las ganas no se quitan Me borro de la lista y viro para otra fila Carre lo que tanto, valen pa' mi la rima Si tanto no rima, bueno igual se vacila Con un paso en la banca, freestyleando en familia La luna que me mira con su cara y sonrisa La lluvia de recuerdo que me trae más que risa Cha, compadre, otra vez falla la pega Ando buscando letra con palo y linterna con Aucin QC, Dablo, Teddy Morena Soy un fiel amante de lo que el rap me entrega Dialogo, compongo, del interior del escombro Grimio me tomo los sorbos, camino de vida más corto Y quizá para mí la mitad Si es que hoy falto la pega, tiro licencia de cefalea con rap No tengo la pasta, pero tengo la cepa Una banca en la plaza con Una fiesta en la cuadra con Hip Hop A luz de la calle Yeah, a luz de la calle No tengo la pasta, pero tengo la cepa Care lo que tanto vale pa' mi la rima No pretendo irme a la brega hasta que no salga otro tema Si es al otro tema, ni hay con irme pa' la brega Me voy al estudio, fudo por un chaqueta La música de esa que flota mi cabeza No pretendo irme a la brega, tiro licencia de cefalea con rap